Hoy es un día muy especial para el evento, porque más duro paseo, vamos a su familia. ¡Ah, qué lindo mamá que salió del paseo! ¿A dónde podemos ir? Ahora déjame pensar, dejarme pensar en el... ¡Ay! Yo sé, podemos ir al cine y comer, y comer trozos azucarados. O, o para no, recordamos al zoológico, al zoológico y vivo salo, se le ponen gordos, gordos, gordos. O, o las niñas, bandas, las chialetas. ¡Oh, mis preferidos, los leones, perroces! ¡Miaaaaaaah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Qué pasa, chicos? ¡Ay, qué vamos a hablar de esto! ¡Es un poche diversión! ¡No, pocos, pocos, pocos! ¿Habrá agua? ¿Ubo tirata? ¿Habrá montañarruzo? ¿Huitos chocadores? ¡Oh, huevos de chicha! ¡Miaaaaa! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Papé? ¡Papé! ¡Papé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Mucho gracias! ¡Hola chicos! Mi nombre es a tu pomo Eres el pan que vivo yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Pero el texto genera todas las apiใช Y � batte en cuatro apcriales Escuch�� con tu voz Te gusta tu voz ¡Todos pa! ¡Papá! Te postres en mis cosas ¡Eres el camarógrafo! ¡Cállara! ¡Cállara! Mira Todo lo que eres Ese 데� Thirdoon ¡L olmayas! Una tarde, vamos a seguir con mi hija Vamos a todos los días, vamos a ir con mi hija Vamos a ir con mi hija Vamos a ir con mi hija Mi nombre es cremante, mi sovia es más de hoy Quiero comer pastillas cada vez un alfajor Me le doy los chiles para el chocolate sin divertir Algo dañe a su cargacelita, si es de chocolate Quiero serrata ahora que estás es lo que ve la hay Mi hija está en la Corporation I'm going to beijá, mi hija está en laomp hay Lo dessa, I'm going to beijá Mi hija está en la primera 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 ¡Vamos! ¡Quiero! ¡Guau! ¡Pero cuantos colores que venís, Andy! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola, chicos! ¡Hola a veces! ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vos? ¿Y qué es lo que está ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dáme un par de gente? ¿Qué? ¿Querés ser feliz? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ántalos! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Este c Zhuol! ¡Bota! ¡Uy! ¿Dale apá? Real acá! ¿Es? ¿Este es la la desmanguña de rumba? ¡Uh! Oh! Fugita! ¡Mmm! ¡Con mano! ¡ jer ¡Oh, qué no! ¡Mmm! ¡Muchita! ¡Está barra, este también! ¡Taitas! ¡Melón! ¡Pasa! 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 ¡Ahí está! ¡Qué rico! ¡Él me encanta! ¡Tiene chocolate, compito! ¡Y dulce! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Mira todo! No, 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 no. Bueno, si querés lo puedo guardar para después, pero ahora no. Bueno, bueno, hacemos así Clemente, yo te lo doy y cuando te sientas mejor, te lo voy. Bueno, está bien, gracias. Bueno, yo me voy ahí. Chao Clemente, que te sientas bien. Chao Chico, caramelos, chupetines, chocolates. Ay, mamá, mamá, quiero ir a casa. Chao. Chao. Chao Clemente, a ver la parte de los dientes que ya se pone ahora muy bien. Ay, no, mamá, mamá, no me gusta lavarme los dientes. Es aburrido. No me gusta lavarme los dientes, nada. Me duele, mamá, me duele, me duele. Te duele porque no me hiciste casa cuando mamá te dijo que no comieras tantas golosinas. Chicos, chicos, ¿se fue mi mamá? Sí. ¿Seguro? Sí. Ay, menos mal, porque quiere que me lave los dientes, no sé qué le dices. ¿Tienes lavarme los dientes? Sí. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No hay cosas tan importantes, ¿no te parece? Por supuesto ¿Las papas no quieren otra cosa mejor que hacer? No, sabés que no Y te voy a contar por qué Porque mi amigo Felipe y yo estamos de vacaciones ¡Ah bueno! ¡No es la buena rica! ¿No quieren unos caramelitos de estos? ¡Un calamelo! No, 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 Felipe ¡Yo quiero un calamelo de él! Sabés que no Y te voy a contar por qué Porque mi amigo Felipe y yo Después de comer Chicos ¿Saben qué hicimos Felipe y yo después de almorzar? ¡La venta lo tiene! Sí, sí, sí que almorzar ¡Nos echamos muy bien y los dientes! ¡Ay bueno padre, te felicito! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Exactamente, gracias, sí, sí Y a ver, ¿qué más querías contarnos? Me quiero contarles Ellos estaban muy ocupadas en ese lugar Ustedes todos se imprometieron por aquí Y yo tenía muchas cosas que hacer Como por ejemplo Primero, volver todos los dientes de Clemente Negro ¡No! 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 Y tercero ¡Mito que personal! Es que todo lo que comas Clemente Va a tener un suami ¡Horrible! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué asco Dios! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Mesas pátaluma de encima que no la van a comer mas! Aporte vino el olor a caca ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué asco Clemente! ¡Que te vamos a ayudar! ¡Eso sí! ¡De tener que hacer mucho caso! ¿Sí? ¡Sí! ¡Yo siempre te hago casi todo! ¡Ven! No, no, no! No mientas porque anoche Chicos ¿Saben que hizo Clemente anoche? Se fue a dormir sin cepillarse los dientes ¡Qué vergüenza Clemente! Bueno Te prometo que ahora me voy a deslocar los dientes Bueno, está bien Está bien, te vamos a ayudar Chicos Lo que yo les voy a enseñar a Clemente es muy importante Presten mucha atención Mira Clemente Lo que vos tenés que hacer es Cepillaste los dientes Mira que fácil ¡Claro! ¡Mirá que fácil! ¡Clemente! ¡Tenés que lavarte los dientes! ¡Mira eso! ¡Nada más! ¿Y qué querés que hagamos? ¿Que saltemos? Tiremos fuegos artificiales Escribamos en el cielo Clemente no se lavó los dientes Bueno, pero yo pensé que iba a ser algo más emocionante ¿Entendés? Pensé que íbamos a dar una estantita Y... ¡Sacate! Íbamos a partir a medio o íbamos a dar un razonazo y ¡Tac! 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 ¡Estamos muy aburridos! ¡Está buenísimo! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! 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 Clemente Todo lo contrario Lo que nosotros veremos es que vos y los chicos cada vez que agarran el cepillo de dientes se sientan unos superhéroes ¡Como yo! ¡Y como yo! ¡No! ¡Y como Superman! ¡Con esa cama! ¡Sí! ¡También! ¡También! ¡También como Superman! ¡También como Superman! ¡Pero un superhéroe como yo! ¡Y como yo! ¡Y como Batman! ¡Ah! ¡No! ¡Está bien! ¡Como Batman también! Pero cuando agarran ese cepillo de dientes ¡Y los chicos también! ¡Se van a sentir un superhéroe como yo! ¡Y como yo! ¡Y como yo! ¡No! ¡No me voy a mi casa! ¡Vamos a casa! ¡No! ¡No! ¡Ustedes también! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No!